¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Resistencia. Los viernes a partir de las 22 y nuestro encuentro de los domingos a las 15.30. Ya entrado en este mes de julio y en lo que concierne a la atención mediática, ya fuera el interés de la mayoría, por lo menos, del Mundial de Fútbol, fundamentalmente por la no participación de la representación argentina. Y ese acontecimiento, que no tendría que ser más que deportivo, para muchos analistas tiene algún tipo de influencia en la forma en que la población de nuestro país, fundamentalmente aquella que se informa a través de los medios tradicionales y especialmente la televisión, tiene de enfrentar una realidad que va presentando cotidianamente, día a día, semana a semana, diferentes alternativas que confluyen, todas ellas prácticamente en el tema económico. Fundamentalmente porque se ha acrecentado el tema del incremento del costo de la vida con lo que significa el día a día que miramos las pizarras, que miramos los valores del dólar, fundamentalmente, o por decirlo mejor, del peso en relación con la cotización que tiene la moneda norteamericana y que, al decir de los analistas económicos, todavía tendrá fluctuaciones, tal vez no tan de tipo cerrucho como aquellas que se vieron hace dos semanas, dos semanas y media aproximadamente, que produjo una devaluación del 25% en nuestro país, sino también por los índices de inflación que se están manejando, que se están augurando y que hablan de uno de los más elevados en el mes de julio. Y ese dato seguramente se conocerá en los próximos días porque influirá también en la expectativa de inflación para el 2018 que algunos ya, algunos analistas económicos fundamentalmente, están situando en el orden de por lo menos el 30%. Y este índice, este valor de inflación hará también, de hecho ya lo hizo en algunos sectores, que vayan modificándose los acuerdos salariales que pudieron haber llegado a algunos gremios. Y desde la propia Unión Industrial Argentina se habló que, comillas, lamentablemente tendrá que revisarse los acuerdos que se alcanzaron porque no podrá mantenerse aquella expectativa, ni hablar del 15% que se planteó en diciembre del año anterior, pero como aumentó casi el doble la expectativa, hará que los sectores asalariados vayan por una recomposición, ya sea a través de la denominada cláusula gatillo, o bien logrando por lo menos 5 puntos más del promedio de entre 15 y 17% en el que cerraron esas paritarias cada una de esas representaciones gremiales. Obviamente que aquellas con mayor poderío tienen más fuerza de negociación y por lo tanto mejores expectativas para lograr una recomposición que, sea cual fuere, estaría por debajo de ese índice de inflación del 30% del que se está hablando, y muy asiduamente, no solamente en los medios especializados, sino también en aquellos que habitualmente comentan y analizan sin la profundidad de la especialización económica, pero es la que de alguna manera va sentando algún tipo de precedente en cuanto a la sensación que se tendrá y que se tiene respecto de ese tema, el de la inflación. Un dato no menor, por cierto, y tanto es así que distintos estudios que se realizan, sondeos de la opinión de los ciudadanos y que también son dados a conocer, hablan de una expectativa más que negativa por parte del mayor por ciento de la población referido a una posibilidad de mejora en el próximo semestre o este que comenzamos a transitar. Y también seguramente las autoridades nacionales tendrán en cuenta este aspecto por el impacto que las medidas de recorte del gasto público en la administración central, en los entes descentralizados, tendrá en las provincias, fundamentalmente por los acuerdos en los que han llegado o al que han llegado algunos gobernadores con el gobierno de Mauricio Macri precisamente. Temas que usted seguramente los va leyendo, los va escuchando, muchos optan ya por no hacerlo en forma diaria y permanente, porque dicen que la sensación de agobio es cada vez más fuerte. Esa misma sensación que se percibe cuando uno va a un supermercado, cuando va a cargar nafta, cuando va a una farmacia, porque cada día los aumentos y las remarcaciones son más que evidentes. Y todavía prima aquello de el por las dudas que aumentan uno o dos puntos en esos precios. Fundamentalmente con mucho impacto en aquellos sectores asalariados o, que es lo mismo decir, con ingresos fijos que cada vez se deterioran más en cuanto al poder adquisitivo del monto que se percibe a fin de mes. Y hablábamos recién, mencionábamos los acuerdos a los que están llegando algunos gobernadores con el gobierno nacional. Y el de la provincia del Chaco es uno de ellos y quedó claramente demostrado en la séptima visita que el presidente Mauricio Macri realizó en esta semana a nuestra provincia, con motivo de la inauguración de 500 kilómetros de vías del ferrocarril Belgrano, que integra el plan Belgrano y que se realizó en la ciudad de Charata. Ahí el gobernador Domingo Pepo y Mauricio Macri, acompañado este por uno de sus principales ministros o el ministro del área, hicieron una demostración de una concordia por lo menos en cuanto a la convivencia que están llevando adelante. Convivencia que por otra parte es muy criticada desde algunos sectores del peronismo de la provincia del Chaco, aunque en los micrófonos y en las cámaras todos dan el permanente aliento y apoyo a esta forma de encauzar la relación provincia-nación que dicen es la única manera que hoy existe como para que no se sienta el impacto tan brutal que podría tener una o un, entre comillas también, corte de canillas en cuanto a los recursos provenientes del Estado Nacional. Recordemos que el Chaco, las provincias del NEA fundamentalmente o las del Norte en general son Buenos Aires dependientes o ese federalismo del que tantas veces se hace mención en los hechos, en la práctica, en el pragmatismo, no lo es tanto. Y así lo demuestran los aportes que en su momento realizó el gobierno central para que la provincia del Chaco pueda continuar afrontando todos los costos que tiene mensualmente y también para evitar el corte de la cadena de pagos. Pero hacíamos mención a la visita del presidente de la Nación a la ciudad de Charata. En esa oportunidad estuvo, como dijimos, el gobernador Domingo Pepo, quien en la ocasión decía lo siguiente. Venir nuevamente a nuestra provincia en su séptima visita, agradecerle a la intendenta que nos recibe y a todo el equipo del gobierno nacional, por supuesto, a los diputados, a los funcionarios y a este pueblo maravilloso de Charata que es un pueblo sufrido, productivo, pero que conoce del trabajo y que hoy está muy contento por tu presencia, pero también por lo que estamos haciendo, porque esta obra a la cual estamos habilitando hoy es estratégica y fundamental para el desarrollo de nuestra provincia. Y vos sabés que nosotros tenemos un objetivo que es desarrollar nuestra Argentina y nosotros nuestro Chaco. Y eso lo tenemos que hacer en la medida que buscamos la mejor eficiencia, la productividad y la logística como un tema central y fundamental. Estamos en uno de los lugares más productivos de nuestra provincia, corazón del Chaco productivo y de toda una región al cual esta obra de infraestructura sin ninguna duda le va a dar el aporte y el complemento necesario para que nuestros productores, por sobre todas las cosas, le quede más recursos en el bolsillo porque van a tener mejores condiciones de transporte. Pero esto, déjame contarte también que como parte de todo esto estamos trabajando muy fuerte en el desarrollo de la comunidad, que es el otro sistema de transporte al cual yo le comprometí de demostrarlo acá a Guille, al Ministro de Transporte, que el puerto de Barranquera era un puerto que iba a funcionar. En el año 2015-2016 el puerto de Barranquera nos llegó a ser alrededor de 250.000 toneladas. Este año, si Dios quiere, vamos a superar las 500.000 toneladas y el objetivo es llegar a un millón de toneladas con un proceso de inversión. Y eso pone en valor algo que es fundamental para nosotros que es el ramal C3, que nos está faltando y que lo veníamos charlando y el cual vamos a trabajar en todas las estrategias posibles de inversión para desarrollar también el hecho de que podamos desarrollar con los productores, acopiadores, la gente que trabaja en la zona, en los puertos secos tan importantes que también le traen eficiencia al sistema. Así que la verdad que para nosotros es un día importante la Intendenta también para toda la región, para toda la zona y expresarte ese compromiso público que lo hemos hecho, lo he hecho yo y otros gobernadores, en que tenemos que sacar este país para adelante. Y ese compromiso significa trabajar en los objetivos de tener esas herramientas fundamentales de las metas que es ese gran problema que tenemos vos como nación y yo como provincia que bajar nuestro déficit fiscal. Y en ese compromiso de la baja del déficit y lograr el equilibrio 2020 vamos a poner todo el esfuerzo, por supuesto, vamos a defender nosotros, nuestras provincias, defender el federalismo, que es defender lo que vos también defendés y que vas a encontrar acá alguien que te va a acompañar para que podamos lograr que cada chaqueño, como digo yo, viva donde viva y por ende cada argentino tenga un proyecto de vida, pueda desarrollarse, pueda crecer y si se tiene que ir de lugares porque quiere y no porque no tenga alternativas de vida en el lugar donde está. Ese es el desafío que tenemos y creo que ese es el sentido que tiene tu presencia acá. Así que una feliz estadía, agradecerte y bueno, a seguir trabajando por los argentinos y nosotros por los chaqueños haciendo el aporte que tenemos que hacer. Muchas gracias, que tenga una buena estadía y que Dios te bendiga. En esa misma oportunidad, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, hizo una puesta en valor de su gestión, no solamente en los términos de la importancia de las obras que estaba inaugurando, recordemos 500 kilómetros de vías del ferrocarril del Grano que permitirá el transporte de la producción del norte argentino, no solamente del Chaco hacia el sur y más específicamente hacia el puerto de Rosario. Y ahí está la continuidad del reclamo de la necesidad imperiosa que tiene nuestra provincia de la construcción, de la realización del denominado ramal C3 que hasta el momento por lo menos no está en los planes inmediatos del orden nacional realizarlo. Y cuando al presidente de la Nación se le preguntó si el recorte para lograr una disminución en el déficit fiscal alcanzará a las obras proyectadas en la provincia, Macri indicó, esperemos que no sea así. Y obviamente esa esperanza no indica un tajante no, no van a recortarse algunas de las obras con también la consiguiente inquietud de todos los sectores que están viendo la posibilidad de mantener por lo menos un estado de situación un tanto podríamos decir normal en esta situación de crisis que está viviendo el país. En esa ocasión el presidente Macri también hacía mención a las obras como decíamos, pero hizo una defensa de su gestión con un llamado a los gobernadores y también a la oposición en nuestro país. Buenos días, buenos días Charata. Muchas gracias Gobernador, Intendenta por recibirme una vez más. La séptima vez que visito el Chaco en apenas dos años y medio como presidente. Creo que ningún presidente de la historia visitó tantas veces el Chaco en dos años y medio. Y lo hago porque amo a los chaqueños y sobre todo porque le tengo una profunda fe de todo lo que pueden aportar a construir este país en el cual soñamos y estamos seguros que vamos a lograr. Y más hoy, querido Pepo, acompañarte, la compañera Intendenta y a todos ustedes en un día donde empezamos a ver que una vieja deuda que tenía el país con el norte argentino y los chaqueños se empieza a cumplir. Estos 500 kilómetros nos acercan a todos a esa integración de Argentina que queremos. Son 500 kilómetros que permiten que el trabajo de los chaqueños y del norte argentino empiece a llegar a todo el país y por qué no a todo el mundo. A todo el mundo. Y lo hemos hecho juntos porque además 700 chaqueños trabajaron en la construcción de estas vías nuevas. Y esto tiene que ver con un símbolo que también lo dijo el gobernador. Un símbolo de lo que significa un desarrollo federal. Que hace tres años ha transformado no solo en palabras sino en una política de Estado. porque existe futuro si desarrollamos integralmente la Argentina. Si realmente cada argentino en su lugar tiene la oportunidad de elegir. Elegir en qué trabajar, en qué estudiar, dónde vivir. Eso tiene que ver con la felicidad de cada uno. Porque de ahí arranca la posibilidad de realizar nuestros sueños. de poder elegir. Y es bueno, saben darse cuenta de dónde venimos y dónde estamos. Hoy con lo que ya hemos hecho, que no son palabras, son hechos concretos. Obras que empezaron y terminaron en los plazos comprometidos. Y ahí quiero felicitar al Ministro Dietrich y a Guillermo Fiat que han sido responsables de poner en valor este ferrocarril tan maltratado. Pero quiero que recordemos dónde venimos. Porque hoy podemos decir que en estos pocos meses de este año ya estamos batiendo récord de transporte, de producción de los chaqueños y los norteños al resto del mundo. Más de 800.000 toneladas en un semestre. Y quiero felicitarlo a Ezequiel Lemos que se ocupa de llevar a cabo esta tarea. Porque hay que recordar que en el año 1938 la Argentina transportaba 40 millones de toneladas en su sistema ferroviario de cargas. Y el año pasado hemos transportado 18 millones. En una Argentina que produce obviamente infinitamente más que hace más de 50 años. Entonces tenemos mucho por trabajar. Tenemos mucho por recorrer. Y si comparamos, cuando se estatizó en el gobierno anterior el sistema de Bergano Cargas. Transportaba 6 millones de toneladas en el 2010. Cuando se fueron y nos entregaron el ferrocarril transportaba nada más que 2 millones y medio de toneladas. Eso es lo que no se puede hacer. En estos 2 años y medio ya estamos en 5 millones y medio. Y el año que viene vamos a superar los 6 millones de toneladas. Y eso que es, es trabajo. Trabajo de los chaqueños. Trabajo de argentinos. Que puede llevar a otras provincias, a otros lugares del mundo. Y otra cosa importante, para que podamos desarrollar empleo, empleo local. El ferrocarril tiene que ser confiable. Tenemos que saber cuándo sale y cuándo llega. Si no, no se puede contar en un sistema productivo. Cuando arrancamos, tardaba 14 días. Dejo aquí Ben González en Salta hasta Timbue de Santa Fe. 14 días. Ya hoy tarda 7 días con todas las obras que hemos hecho. La mejora, el equipamiento, el entrenamiento de la gente. Y vamos a tardar 2 días y un poquito más en un par de años. Y eso va a ser realmente una máquina, un motor tan potente como es el de la locomotora. Para que se genere empleo en todo el norte del país. Por eso, esto que estamos viendo, es parte de este camino que comenzamos a recorrer. Claro que no es fácil construir un país sobre bases sólidas. Pensando en el mediano y en el largo plazo. Pensando en el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Pero lo estamos haciendo. Y por supuesto que este camino tiene obstáculos. Y obstáculos que están más allá de las capacidades de los argentinos y de su presidente. Lo que pasa en el mundo es algo que no podemos controlar. Si aumenta la tasa de interés. Si se reduce el crédito. Si se duplica el precio del petróleo prácticamente en el último año. Y si nos agarra una sequía como la que agarró a casi todo el país. Son cosas que no podemos manejar. Pero lo que sí podemos hacer es ratificar que estamos juntos en este camino que hemos comenzado a recorrer. Y juntos vamos a poner el hombro para que esto salga adelante. Y yo sé que todos los argentinos están poniendo el hombro. Por eso le pido a los dirigentes que en vez de pedir soluciones mágicas frente a la adversidad. En vez de pedir cosas que están fuera de nuestro alcance. Que cada uno diga desde su lugar. Dirigentes políticos, sindicales, empresarios, comunicadores. ¿Qué va a hacer cada uno de ustedes para ayudarnos a recorrer este camino? ¿Qué va a hacer cada uno de ustedes para que enfrentemos cada obstáculo que se nos presente? Porque este es el camino. Estas vías son unidad. Estas vías representan la unidad de los argentinos. Cada kilómetro de vía que avanzamos, nos acercamos a ese sueño. A esa Argentina que queremos todos. A esa Argentina llena de oportunidades. Y lo estamos haciendo bien. Contra viento y marea lo estamos haciendo bien. Por eso necesito que hoy más que nunca digamos que estemos juntos. Nos comprometamos juntos a trabajar. Los presidentes, los gobernadores, los intendentes, los dirigentes y todos los argentinos. Porque sí se puede. Claramente, sí se puede. Sí se puede. Gracias. Gracias Charata. Gracias Chaqueño. Vamos argentinos. Vamos argentinos. Gracias. Como podemos ver, estos aspectos hacen a una realidad política económica de la Argentina que está preocupando no solamente a los sectores de la oposición, al ciudadano como usted o como nosotros, que cotidianamente están percibiendo las dificultades más numerosas que existen como para poder arribar a fin de mes. Y también el gobierno nacional que está, de acuerdo con lo que ya anunció, estudiando las posibilidades de una asistencia económica a los sectores más desprotegidos de la sociedad y que fundamentalmente están representadas por los movimientos sociales que comúnmente, vulgarmente y muchas veces en forma hasta tendenciosa, se los denomina los piqueteros. Hasta el momento, por lo menos en el que estamos haciendo este programa, no hay un acuerdo en cuanto a los montos que el gobierno nacional ofreció y que fueron rechazados por estos movimientos sociales como para hacer frente a estas muy serias dificultades por las que se está atravesando. Le comentamos rápidamente el contenido del programa de hoy, aquí en Cien Rectórica. En el próximo bloque tendremos material referido a la forma de comunicación política que están teniendo algunos políticos fundamentalmente en nuestro país y que las más de las veces con el uso y el abuso, no solamente de las palabras sino de los conceptos que ellas encierran, no hacen más que agigantar, que agrandar las dificultades de percepción con la que todos tenemos o con lo que todos recibimos esos mensajes que, creemos, esta es por lo menos una opinión muy personal, para nada contribuyen a una pacificación, podríamos decir, de los ánimos que están muy pero muy caldeados. En el tercero de los bloques de hoy en Cien Rectórica tendremos la visita del diputado provincial del prochaqueño, el diputado Luis Obey, con quien estaremos hablando no solamente de la actividad de la gestión legislativa que le compete, sino también su punto de vista acerca de la visita del presidente de la Nación y de la realidad económica, social, cultural del Chaco y del país. Eso será en el tercero de los bloques de Cien Rectórica. Ahora, antes del corte, que habitualmente hacemos antes de continuar con el desarrollo de nuestro contenido, le proponemos recordar la semana que hemos transcurrido en las siguientes imágenes. En el tercero de los bloques de Cien Rectórica 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 Cien Rectó comentado, lo habrá visto porque se ha viralizado, la diputada nacional por Cambiemos, Elisa Carrió, se refirió a un tema que rápidamente, como hoy se dice, se viralizó y mencionó en un programa de Canal 13 de Buenos Aires al tema que ella considera debe ser tenido en cuenta por los sectores de clase media y media alta como para ayudar a paliar esta situación de crisis económica por la que está atravesando. Esto decía respecto de las propinas. Yo sé que hay una desesperanza, yo sé que el impacto es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta de propinas, aunque le cueste, haga la changa. Hay más de dos millones o tres millones de personas que viven de esa changa. Y a veces nosotros cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propinas. Esto va cortando un círculo, me pasó con los cartoneros en Itatí en el 2001. Este esfuerzo solidario. Y obviamente que este punto de vista, esta opinión, esta argumentación de la diputada Elisa Carrió, Lelita Carrió rápidamente mereció la respuesta, no solamente a través de los memes en las diferentes redes sociales y de los comentarios que cada uno de los usuarios se está realizando, sino que también creyó conveniente Elisa Carrió hacer una aclaración en el recinto de la Cámara de Diputados. Lo hizo con un estilo y una forma propia de ella, el estilo Carrió, pero metió la pata. Y lo hacía de la siguiente manera. Quería contestar con esto, aclarar una situación cuando dije que era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Porque me parece importante. ¿Saben qué? Muchos de acá, cuando estuvimos con un lapso. Lo miré a ustedes y me acordé del hermano de Rosy y me vino el lapso de las coimas. Muy bien. Voy a seguir. Me vino el lapso, Rosy. Se ponga a acordar. Diputados, silencio. Quiero aclarar que en otros momentos de crisis sociales no llamaban y me llamaban, como me están llamando, cartoneros. Y los cartoneros trabajan. Las manicuras trabajan. Muchísima gente que a veces un día corta el pasto trabaja. Y es necesario que las clases medias no supriman supriman ese tipo de gastos. Es una forma de solidaridad en momentos de crisis, con la propuesta de Arroyo. ¿Saben qué es progresismo estúpido? No saben lo que son los pobres. Gracias, señora diputada. El lapsus, o aquel aspecto de acto fallido, como lo denominan los psicólogos, es muy habitual y que da lugar para mucho análisis y para hasta programas enteros en los cuales los expertos manifiestan, indican, aclaran por qué se producen hechos como el protagonizado en lo que veíamos recién en las declaraciones de Elisa Carrió. Coima, propina, propina y coima que mereció inclusive la atención de medios especializados o periodísticos de otras partes del mundo, haciendo hincapié en lo notorio de ese acto fallido. Pero también hemos rescatado otro material que lo protagoniza un economista que está hoy muy en boga en los diferentes programas de la televisión argentina, y nos estamos refiriendo a Javier Milei, quien se presenta como un ciudadano libertario porque defiende todos los principios filosóficos del liberalismo de acuerdo como él lo entiende. Pero lo que queremos rescatar en este material que vamos a ver es la forma en que se presentaba y trataba a una periodista en la provincia de Salta que le hizo una pregunta que él consideró no era la más adecuada. Prestemos atención no solamente al contenido de lo que dice Milei, sino a la forma de comunicación que utiliza como para ver de qué manera esos dichos y esa forma de hacerlo puede influir en el ánimo, no solamente de los presentes en esa reunión, sino también de todos aquellos que de alguna manera lo estamos viendo. ¿Qué tal? Teresita Frías para Info Salta y Radio Cacut de Buenos Aires. Mirá, mi pregunta es la siguiente, son dos en realidad. La primera es que, teniendo en cuenta las políticas keynesianas que vos hacías mención, se tienen, se aplican en Estados Unidos. ¿Por qué consideras que en Estados Unidos, desde el New Deal en adelante, funcionaron y aquí en Argentina no? ¿Y vos sabés en qué año se publicó la mierda esa de la teoría general? No, ¿en qué año? En 1936. ¿Vos me querés explicar cómo hizo Roosevelt para aplicar las políticas keynesianas de un libro que todavía no había sido escrito? Acabas de decir una burrada y yo lo que estoy haciendo es tratar de desaznarte, ¿sí? Gracias, gracias. Entonces, bueno, digo, dijiste una burrada. ¿No te queda claro que dijiste una burrada o yo ahora te estoy tratando de desaznar? Usted dice que el keynesianismo es totalitario, pero usted al responderme una pregunta que yo leíste para que me dé su postura y su visión, me trató de burra y bueno, ya. ¿Y acaso no dijiste una burrada? A ver, pará, 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 a ver, yo, pará, pará, a ver, me parece que tenés ahora hasta problemas de comprensión. Hablás de keynesianismo y no leíste nada de keynesianismo, no sabés nada de keynesianismo. Yo no soy totalitario, solamente estoy diciendo que sos una burra y lo que dijiste es una burrada. Hablaste de algo que no sabés. ¿De qué me venís a hablar? La totalitaria sos vos que te ponés a opinar de cosas que no sabés un carajo. Entonces, digo, en realidad tu problema es un problema de soberbia que no sabés un carajo y opinás de lo que no sabés. Ese es tu problema. Y ahora, cerramos con esta porque, digo, ya la... Tuvimos esta noche, sí, esta tarde en el programa que tuve la posibilidad de hacerte. Y la verdad que te estaba por preguntar por qué en Confirma dicen fueron las ganas. Quería pedirte al cierre de esta conferencia, que creo que es necesario, que le pidas disculpas a una dama. No creo que se merece ser falta de nación. ¿Qué es mi visión? Me parece que... A ver, me parece que, digamos, lo tuyo es un acto de populismo barato. Sí, totalmente. Es un acto de populismo barato. Sos un impresentable. ¿Sí? Es un acto de populismo barato. Porque la falta de respeto es hablar sin saber. Hablar sin saber es la falta de respeto. Sí, sí, sí. El respeto es hablar con propiedad, no hablar diciendo estupideces. ¿Qué es la falta de respeto a las materias? ¿Qué es la falta de respeto a nadie? La falta de respeto, ¿sabés cuál es? Hablar sin saber. La falta de respeto es hablar sin saber. La falta de respeto es hablar sin saber. La falta de respeto es hablar sin saber. Hoy mismo ahí, los muchachos, porque una persona irrespetuosa no se puede hablar. La falta de respeto es hablar sin saber. Y estamos en el bloque, como les decíamos, en el anuncio de contenidos, en el que tenemos la presencia, por primera vez aquí en nuestra casa, en nuestros estudios, en el programa del diputado provincial, por el PRO, Luis Obey, a quien le agradecemos mucho la gentileza de estar con nosotros. ¿Qué tal, diputado? Le agradezco a ustedes por recibirme en su casa y, por supuesto, el respeto a concurrir, porque creo que lo más importante hoy es que por lo menos la gente nos vea y qué estamos haciendo, digamos. ¿Usted sabe que para el periodismo, por lo menos para un sector del periodismo, siempre es mucho más cómodo hacerle notas a quienes están representando un oficialismo, ya sea como para alabarlo o para criticarlo, ¿no? ¿Cómo percibe hoy usted, que viaja mucho, la sensación de la gente respecto a esto? Ayer viví en Charata, la visita de nuestro presidente. Llamativamente, para mi gusto, había un clima festivo, donde mucha gente se acercó y nuevamente escuché el sí se puede al presidente. Criticado porque dice que lo hizo casi partidario, ¿no? No, 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 no. No, o sea, los que pasamos a un sector, sí, teníamos una pulsera, funcionarios... No, pero el sí se puede, en palabras del presidente, le digo, en un acto más bien institucional. Yo creo haber sentido que la gente empezó al sí se puede. Pero, más allá de eso, yo vuelvo a decirle, vi gente que quería ese acercamiento del presidente, rompió el protocolo, se acercó, saludó a mucha gente, eso es lo que vi yo en Charata, que no quiere decir que sea el sentimiento de toda Charata, pero mi respeto a la intendenta, a Chomiak, que era la anfitriona, y lo mismo al gobernador, porque es fácil mirar para otro lado y permitir a veces otras cuestiones. Usted no se olvide que nuestro actual presidente, una de las primeras veces que vino en campaña, el señor Emereciano Sena no lo dejó pasar, había bloqueado todo el aeropuerto. O sea, no permitía que un ciudadano transite libremente porque a él no le gustaba la ideología de este ciudadano. Bueno, me parece que en eso hemos dado un muy buen salto cuaritario. En una séptima visita que, cuantitativamente, es un dato, digamos. Sin duda. Primero, a mí me pone muy orgulloso que venga y esté con mi gobernador, como digo, que es el ingeniero Oscar Domingo Pepo. Porque algunos parece que hasta partidizan el cargo. Este gobernador nos representa al millón y pico de chaqueños. Estoy diciendo para algunos diputados del oficialismo específicamente. Exactamente, porque la verdad que, en primer lugar, el respeto a la investidura. Lamentablemente, a mí me ha pasado también de hablar de mi intendente, pero lamentablemente mi intendente muchas veces partidiza su lugar de funcionario en pos de su determinada idea política. A mí me parece que eso es un grave error cuando uno está en un cargo como ese, supongo, que está representando al conjunto de los ciudadanos, y debemos ser respetuosos de eso. Entonces, usted vio en Charata, por lo menos, a la gente que estuvo ahí, una aceptación y un beneplácito por la presencia. Un clima de mucha paz, de mucha tranquilidad, hasta, le vuelvo a decir, festivo, y no vi ninguna cuestión de hostilidad, que me pone muy feliz, en función de que creo que el camino es ese, lo que planteaba el gobernador. No puede ser escucharse, plantearse, ni peronizarse, ni matrizarse. Simplemente tener ese respeto institucional, que creo que entre el gobernador y nuestro presidente, han podido desarrollar una relación de mutuo entendimiento. Que es una forma también de garantizar para la provincia la continuidad de una serie de formas de convivencia que hoy se están dando, porque de otra manera sería muy difícil. Mire. ¿No? La dependencia con el Estado Nacional es muy fuerte, ¿no? Y más del 90 y pico de la coparticipación se nos va en sueldo. Mire usted, si no estamos con un esquema absolutamente centralista, y el cual es una trampa que estábamos hace muchos años. Por lo tanto, a mí me llena de orgullo que la relación sea una relación de convicciones, de construcción, y no de un enfrentamiento o de una extorsión, como plantean algunos. Claro. De todas maneras, las medidas económicas que está tomando, y en la jornada de ayer se conoció un decreto de reducción de gastos, digamos, va a ser muy fuerte, es muy fuerte, ¿no? Con datos que seguramente a la gente del PRO les es bastante dificultoso defenderlas. Sin duda. Mire, hay una cuestión, yo estuve hace dos semanas en Buenos Aires, en una reunión donde estábamos todos los presidentes de los distritos, tuve la posibilidad de tenerlo mano a mano a un ministro como Dujovne, a Rogelio Frigerio, toda la... Y hay una cuestión que cualquiera que nos ve y nos escucha la va a entender. Usted no puede gastar mucho más de lo que le entra a su casa. Eso es básico. Y acá ha habido un sobredimensionamiento de un Estado que a su vez se ha vuelto ineficaz. Un gasto absolutamente, le diría, ni siquiera justificable, y yo puedo ponerle un ejemplo concreto aquí, el INSEP o CECHEP, cómo han aumentado su planta de personal, pero eso no significó una mejoría en el servicio o en la atención al público. Yo al menos no la veo. Entonces, acá ha habido durante los últimos años más de 15.000 y pico, me decían, de empleos públicos que han ingresado a planta. Tenemos la mitad de precarizados, por ejemplo, en salud, en desarrollo social. Esto, en algún momento, nos tenemos que poner más que echarnos culpas a ver cómo lo solucionamos. Y en ese momento de la solución, tal vez no sería aconsejable, por lo menos, no hacerlo a granel, sino con una identificación. No, no, yo lo entiendo. Porque si no es... Lo entiendo. Cualquier medida de despido masivo trae estas injusticias, digamos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero sí lo entiendo. Lo que pasa es que después de un dato injusto... Claro, todo lo otro es como que pierde. Mire, ¿se acuerdan hace un tiempo el tema de las pensiones? Que acá no vi de tantas... Yo les decía, yo puse mi teléfono a disposición, cinco fueron, de los cuales cuatro se resolvieron. Y ayer veo, por televisión, que está el estado de tu barrio en Castelli en este momento, y resulta que hay un montón de pensiones de personas que dicen no vidente, que manejan... O sea, esto también hay que asumirlo. Claro, y identificar. Identificar. Pero no a todos. No a todos. Estoy totalmente... Ahí habría que hacer algún tipo de ajuste, ¿no? Por eso, porque uno cuando habla de esta, de la pensión, puede estar hiriendo un hermano, primero que la tiene justificadamente, o si no la tiene, hay que hacer algo para que la tenga. El tema son los otros vivos, o esta conducta clientelar que han tenido muchas veces la política para de alguna manera favorecerse, ¿no? Porque esto también está. Y un tema puntual de estos días de CETCHEP, que a todos nos ha llegado una doble factura. Y escucho a diputados que en lugar de buscar la solución, yo me he ido personalmente varias veces a Buenos Aires, he hablado con José Tallara, que me ha recibido cuantas veces lo he llamado. Y acá hay cosas que lamentablemente hay que asumirla. CETCHEP, en los últimos balances, del 2012 al 2015, no lo digo yo, está en el Tribunal de Cuenta, ha sido absolutamente deficitaria. En el 2015 perdió más de 465 millones, 41% más que en el 2014, pero contrariamente aumentó el 25% en los gastos. Y esos gastos tienen que ver también con esos empleos jerárquicos, muchos, que hay que de alguna manera empezar a hacerse cargo. CETCHEP, una empresa que fue deficitaria cuando asume el gobierno de Macri, no me olvido jamás, a Camesa se le debían 13 millones de pesos. Nosotros éramos el sexto deudor del país, le debíamos 800 millones. ¿Sabe quién se hizo cargo? El gobierno nacional. Volvimos otra vez a endeudarnos en 500 millones porque no volvimos a pagar, no volvimos a pagar nosotros, provincia, nación. Usted y yo pagó la boleta de los B, siempre. Y ahora vuelve a pasar lo mismo. Hay 2.500 millones de pesos que le estamos debiendo a Camesa. Y lo único que se le ocurre a tres diputados de la oposición decir, este es un problema de la nación. O es incoherencia... Conversando con ellos inclusive, es como una pelota de ida y vuelta, no tomar la voz. Porque los incrementos nacionales también fueron muy fuertes. En enero del 2016 se quitaron los subsidios, eso empezó a impactar en las boletas. Ahora, ¿por qué nosotros estamos pagando ahora el periodo 1 y 2 cuando tendríamos que estar pagando el quinto? Pregúntenle al defensor del pueblo qué pasó. O sea, acá se atrasó la facturación, tuvieron que refacturar y ahora volver a alargarla. Ahora, resulta que el bolsillo del chaqueño tiene que pagar dos boletas juntas. Ahora, tomando este dato que usted dice, refiriéndose a la facturación del secheve, a la forma de cobro a los usuarios, ¿no crea algún tipo de clima que podría ir desde lo político en detrimento, ya sea del gobierno nacional y o del gobierno provincial? Porque en definitiva... Esta lluvia, como la que se viene ahora, nos moja a todos. Exacto. Porque ¿qué está esperando el que nos ve, el que nos escucha? Solucioname el problema. Yo no puedo pagar las dos facturas. A mí no me interesa si es nación, si es provincia, y lo entiendo. Ahora, cuando uno de los propios directivos del secheve dice, hay 50.000 enganchados. Si hay 50.000 enganchados, señores, con 340.000 usuarios, quiere decir que hay una política para dejar que la gente se enganche. En primer lugar. Y en segundo lugar, les preguntaría por qué se cayó la tarifa social y la tiene que pagar el gobierno provincial. Entonces, creo que este estilo de política confrontativa es la que nos ha hecho retroceder. Pero ahí es donde yo veo casi una paradoja, Obeid, porque se puede poner la lupa en CETCHEP, en SAMEP, o en cualquier otra empresa de servicios. Pero en definitiva, es parte de un gobierno que hoy tiene aparentemente buena relación con el nacional. Claro. Ahora, este no es un problema exclusivamente del gobernador Pepo. Esto viene de arrastre. O sea, acá hay un sobredimensionamiento de la planta de CETCHEP. Yo quisiera que tener el listado del personal de CETCHEP, de los jerárquicos, cuánto cobran cada uno. ¿El déficit este se puede atribuir al exceso de personal? No lo sé. No lo sé. Es fácil echarle la culpa al que se mueve. No lo sé. Yo lo que le puedo decir, objetivamente, 465 millones era el déficit en el 2015. Y era un 41% más que en el 2014. Tribunal de cuentas. Claro. Tomando estos datos que usted da como una de las variables de las tantas que hacen al comportamiento político, en definitiva, de la sociedad, ¿cómo avizora usted lo que resta de este año y después ya el año plenamente electoral que va a ser el próximo? Yo me quedo con la foto de ayer, que es la foto del gobernador y del presidente. ¿Usted cree que eso? Y de la intendenta. Ajá. Chomiak, no hace falta que yo le diga de qué partido es, pero vi una intendenta con ese respeto institucional, con las ganas de construir para su pueblo, bueno, eso es lo que creo que es lo que nos falta hoy. Claro. Ahora, todo este... Esa es parte de la dirigencia, digamos, pero ¿y el votante? Y el votante espera que le solucionemos el problema. Hablemos menos y le solucionemos el problema. Ahora, que usted largue dos facturas y después diga, bueno, mirá, si no la podemos pagar, vamos a ver cómo hacemos. ¿Y por qué no lo dijimos antes? Claro, o sea, por eso, tomando, se eché, pero también está el supermercado, también está la farmacia, también están las estaciones de servicio. Hoy hay una inflación que realmente nos preocupa y nos asusta a todos. Creo que eso nos demuele. ¿Qué pasó ahí o qué pasa? La explicación que nos dieron, me dieron, digamos, bueno, el precio del petróleo se disparó como nunca, las tasas aumentaron y los que nos prestaban plata se atalonaron y nos prestan más. Entonces, en tres variables nos tumbaron. Pero con una toma de crédito importantísima a nivel nacional, digamos. Exactamente, ¿eso qué expresa? Nuestra vulnerabilidad. Nuestra vulnerabilidad. Eso hace que vayamos al fondo otra vez, con todo lo que implica eso como recordatorio para nosotros del fondo. Además, como un estigma que lo asumió políticamente este gobierno. Sí, y hay que afrontar ese costo. Y sin embargo, se está afrontando, y alguien me dijo, más que costo político, lo que el presidente está invirtiendo su propia imagen. Y me parece muy bien, porque este presidente vino a hacer lo que hay que hacer. No a hacer para ver cómo gano las próximas elecciones. Claro, ahí también uno advierte que ahora se está estudiando, analizando, después desmentido, de volver a un dólar turista, por ejemplo, que fue uno de los aspectos más recriminados y más atacados de la cuestión anterior. Sí, creo que eso se está hablando, pero en realidad, cualquiera de los viajeros con un dólar a 20 era una cosa, con un dólar a 30 es otra. Yo quiero ver ahora cómo va a mermar esto, porque realmente el impacto es muy grande. Claro, y también con una disminución del poder adquisitivo, una devaluación del 25%. Creo que esto se va a empezar a acomodar y se va a invertir un poco la balanza. Si no, todos los dólares salían... Un despropósito, 11.500 millones de dólares en un... Exactamente. Es complicado, ¿no? Exactamente. Y por ahí hasta uno podría entender por qué hoy se quiere aplicar algún gravamen extra. Que no creo que ni siquiera sea la solución. Bueno, al menos hasta ahí hubo un encontronazo entre Peña y Duhovne, sí y no, por lo que yo pude estar y hablar... ¿Hay demasiados de esos encontronazos en el gobierno? Sí, pero me parece que responde a veces... Yo los he visto en plena vorágine y creo que por ahí le tienen que poner un cambio en Buenos Aires. Parar un poco. Porque realmente es una locura y la presión. Ahora, yo estoy en este partido hace más de 10 años. Yo confío plenamente y vi ayer en este presidente esa paz, esa tranquilidad. Cuando lo vi entrando con la locomotora, con el gobernador Pepo, digo... Es la imagen, ¿no? De la fuerza del conductor. Y ojalá que tengamos un gobernador que pueda ser fuerte políticamente y conduzca a esta provincia y un presidente. Porque las otras ya las hemos vivido y nos ha ido muy mal. Claro, algunos dicen exactamente lo mismo de lo que hoy estás viviendo, ¿no? Ya lo hemos vivido. Lo hemos vivido y le digo, en la Cámara a veces apuestan más a la tribuna política que a realmente el rol legislativo. Ayer se suspendió una sesión, habíamos acordado un poco cómo iba a ser... Yo no iba a viajar porque teníamos la red de retiro voluntario. Pero, ¿cómo ir a verlo al presidente para sacarle una foto? ¿Fue tan duro lo de Pedrini como para que se abandone el recinto? Mire, no solo fue duro, fue agraviante, fue absolutamente extemporáneo e irrespetuoso. Tenemos que decir porque, suponemos que, por lo menos la gente que habitualmente no sigue lo sabe, pero se levantó la sesión en la Cámara de Diputados por falta de quórum porque el bloque de Cambiemos se retiró ante las expresiones del diputado oficialista Pedrini. Mire, nosotros no íbamos a estar en la sesión, ahora cuando nos avisan que se iba a tratar la de retiro voluntario, que ya habíamos acordado que no se iba a tratar, yo había viajado con Karim Peche, que es el presidente del Interbloc, que yo soy el vice, y Leandro Esdero. Nos volvimos a 180. Llegamos a dos y cuartos. Eso es lo que no tendría que darse, de acuerdo con lo que usted dice. A las dos y cuartos. Si usted quiere ver a una persona que está a las dos sentada, es el ex gobernador y actual diputado Roy Nickish. Y estos señores siempre hacen lo mismo, entran a las 5 de la tarde, a las 6, después de alguna festividad, vaya a saber qué, y nosotros, claro, no tenemos mayoría. Bueno, nos tuvimos que bancar hasta las 5 y pico, se había acordado, nos parece bien, es una tragedia judicial lo de Romero Feri, íbamos a acompañar, obviamente, ese proyecto de resolución, íbamos a tratar un proyecto de ART, y habíamos acordado que en la sesión siguiente íbamos a hablar de retiro voluntario. Ahora, la verdad, yo creo que la intención de Pediris fue dinamitar todo para que no se hable, ni de ART, ni de retiro voluntario, porque es una cosa sin sentido llegar al límite de agravio, y además, la verdad, con todo respeto lo digo por el presidente Correa, por Lula, por esta mujer Milagro Sala, a los chaqueños en este momento, en ese lugar, le importa poco. Entonces, esto es lo que a mí me preocupa, el desborde de no medir las consecuencias donde hay un gobernador que intenta pilotear una provincia complicada, dependiente, absolutamente hackeada por la corrupción, más de la mitad del gabinete del gobernador está preso, no nos olvidemos de esto, un ministro de infraestructura que no sé si está en funciones o va a juicio político. Y estos señores creen que pueden sentarse en una banca e insultar a quien se les ocurre. La ciudadanía en general, cuando ve esto, toma por lo menos... Claro, dice, yo estoy afuera, esto es pelea de políticos. Toma una decisión al respecto, o por lo menos forma parte de lo que posteriormente sea su decisión política, es lo que ya no quiere. ¿Cómo está el pro en el Chaco? Porque en su momento tuvo cascoteo fuerte, ¿no? Como le dije una vez a alguien, teníamos más internas que en la línea del 60. ¿Solucionó eso? Pero estamos bien, estamos bien, y le diría que en un proceso de construcción muy buena, inclusive la relación en Cambiemos. No, no, en el pro, en el pro. Pero en el pro, hemos logrado unificar equipos, trabajar en el mismo sentido. O sea, acordaron. No, más que acordamos. Coincidieron. Coincidimos. ¿Qué es lo que yo digo con respecto al nacimiento del pro? Ninguno de los que formamos el pro veníamos a la arena política. Éramos voluntarios que por alguna razón nos vimos no obligados, nos vimos invitados a participar en política. Pero eso puede ser una fortaleza o una debilidad, depende de donde se mire, ¿no? Yo creo que eso fue una debilidad a la hora de negociar con estos señores que tienen más de 20 años algunos, que más que un paso por la política es su profesión. Pero en su momento usted personalmente fue cuestionado en el pro. Sí, seguro. En el pro. Por las líneas internas. ¿Y eso se... Seguramente porque por lo menos hoy estamos viviendo otro clima. Y en Cambiemos, ¿cómo está? Yo le diría que estamos muy bien en este momento, sobre todo a nivel de los dirigentes, que hoy al menos convivimos como Karim Peche, como Livio Gutiérrez, como Leandro Hedero, el propio Roy Nicky, tenemos nuestro interbloque. Y creo que eso es muy importante porque el militante nos ve de esta manera. Claro, porque algunos sectores de la UCR dicen que se sienten destratados por un pro nacional que, por ejemplo... Y yo también le digo, nosotros nos sentimos destratados porque la mayoría de los cargos en la provincia la borró el radicalismo. Entonces estamos, muchachos, esto no es para llorar ni reprochar. Acá hay un objetivo. ¿Queremos construir una alternativa para el 2019? Bueno, este es el combo. ¿Están dadas las condiciones para esa alternativa? Sí, absolutamente, y con una convicción tremenda, pero no por destruir al otro. Claro, porque así como lo que usted mencionaba recién, las incidencias judiciales de parte del gobierno o del gabinete de Pepo, tiene su correlato con Aida Ayala, con Esdero, de alguna manera también investigado, ¿no? Esto lamentablemente es algo que está ahí y lamentablemente digo por la gente, porque cuando se rompe este factor tan importante que es la confianza, y me parece que nos alejamos de la gente. Creo que la gente está informada, lee, por ahí me llama la atención algunas cuestiones nomás, donde se anuncia qué se va a hacer desde el punto de vista de la justicia. Yo nunca vi algo así que diga la semana que viene o tal cosa, pero bueno, son los tiempos que se están viviendo. ¿Usted está diciendo que hay algún tipo de injerencia política en la justicia? No, 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 no tengo pruebas para decir esto. Digo que por ahí me parece que en este momento hay que tener mucho cuidado de no formar parte de prender un fósforo en un momento que la cosa está complicada. Obey, usted que es la cara visible del PRO, que es el partido que integra Cambiemos a nivel nacional, ¿le puede decir a la sociedad, más allá de los partidarios de Cambiemos, de que tiene aspectos concretos como para esperar que lo que vendrá de aquí hasta el 2019 sea auspicioso, sea beneficioso? Mire, lo que yo le puedo asegurar es que hay un presidente que vino con la convicción de cambiar cosas que están de años y que todos decimos y ya somos así y no estamos condenados a eso, ahora que es fácil de ninguna manera, es muy complejo. Donde usted toca hay problemas, toca en el sector estatal, también lo hay en el sector privado porque no hemos, de alguna manera, mimetizado todo con este modelo de Argentina. Ahora, lo que se está proponiendo acá es ir hacia la normalidad. La revolución que uno sueña es ir a lo normal y lo normal es que usted pueda trabajar, que su sueldo le alcance, vivir feliz, proyectar sus hijos, pero hoy un dólar a 20 y después a 30 con lo que impacta por mí el dólar, pero usted sabe lo que pasa con una cuestión de esta. No aprecio. Entonces, creo que está claro el diagnóstico. Ahora, la solución no la tiene el presidente Macri, ni la tiene el gobernador Pepo, la tiene el conjunto de los argentinos, cada uno haciendo lo que debe hacer. Lo que sí yo llamaría la reflexión a los funcionarios de máxima responsabilidad, que en lugar de romper o dinamitar puentes, construyan puentes. Porque la única manera va a ser esta. En las pequeñas cosas, mi tarea en la legislatura, por ejemplo, fuimos a Barranqueras, chicos expresaron en una audiencia previa que tenían un problema en la escuela serio, grave. Fui y hablé con la ministra Mercedes Mosqueda. Me recibí al otro día. ¿Y qué me dijo la ministra? ¿Por qué no vamos a la escuela? Al otro día nos fuimos a la escuela. ¿Y qué dijo la ministra? Chicos, vamos a solucionarnos de esta manera. Y Luis, estate atento y venimos otra vez. Yo me quedo con esa política. Con esa política. La otra, la de la pelea, la chicana. ¿Y sabes qué pasa? Ya la gente se siente que está excluida de eso. Exactamente. Ahora, muchísimas gracias por su tiempo para con nosotros. Y bueno, ojalá que dentro de poco tiempo comenzará ya la carrera proselitista para el año que viene. Ojalá que sea en términos... Tranquilos. Tenemos mucho para hacer y con una convicción enorme. Y gracias a Dios que estoy viviendo este momento político, algo que jamás pensé en mi vida. Mucha suerte. Gracias. A ustedes les proponemos reencontrarnos la próxima semana, el viernes a las 22 y el domingo a las 15.30 con esto que es Sin Retórica. ¡Suscríbete al canal!